¿Qué tal amigos de la página del doctor García? Ya no sé ni cómo se llama esa página porque estamos extasiados No es una página, es una experiencia sensorial Así es Vamos caminando por la calle y de pronto nos encontramos con uno de los tantos ames enloquecidos Que vienen con el título en la mano, con esta papada piojesca A ver, ¿qué pasa? Se nos ha metido al estudio un americanista Pony ¡Ah caray! ¡Ah caray! O sea, ya lo sabías Pony o qué rock Un saludo al cartero ¿Y a quién más? A todos los que le van a la máquina, alardeaban de que iban a ser campeones ¿Qué opinas de Moisés Muñoz? El héroe le vamos a hacer un monumento Bueno, cabe destacar que lo que aprendió Moisés lo aprendió en Monarcas Pero bueno, qué bueno que eres campeón, qué bueno que consigues este título Qué bueno que ya tienen 11 más los 8 que suman Y los 2 del chamfle, bueno más o menos No, no tienen caso Tienen ya más que el Madrid, muy bien ¿Enano sufriste, enano? Sí, la verdad sí ¿Cuánto te sudó? La neta ¿Y qué te sudó? ¿Qué te sudó? Todo, todo, todo Estoy dando sudando Ahora, lo único que les decimos es América es campeón La próxima semana ya juega la selección mexicana Se acabó Se acabó, se acabó Disfruta, tienen de aquí al jueves Porque el viernes hay que sufrir con la selección Hay que apoyar al equipo Olvidarse de las individualidades Olvidarse de los clubes Ya me voy porque tengo que ir al ángel a festejar Ya, de todas maneras Amigos americanistas Ya se va Cristian Benítez Ya se va también Diego Reyes No va a durar mucho No se preocupen Yo al rato voy Ahora que va a estar en el ángel Vamos a la casa de la jefa Porque se pone buena la pierna ¡Vamos!